Tiempo después, ya lo mencionaba a ustedes en comentarios, hizo La Venganza, esta telenovela de Valentín Pimsten, como dice ahí, que tiempo después había Talía, articulada Marimar, la misma historia, la chiquilla inocente que se enamora del rico asentado, y como dices ahí, mira, actuación especial de Rogelio Guerra, y pues el protagonista era Enrique Elizaldi, les decía, miren también, en esta historia preciosa, ve nada más la cara tan hermosa que tuvo hasta sus últimos días, pero que de joven, pues bueno, resaltaba mucho más preciosa, ahora sí que, pues bueno, hay imágenes de esta telenovela de Televisa, La Venganza, ustedes la vieron, les tocó, la recuerdan, ahora sí que, pues bueno, una carrera muy, muy variada, y pues con muchos personajes, ¿no? Muchos personajes, como dicen ahí en comentarios, carrera limpia, libre de escándalos, ¿qué más nos dicen por acá? Muy bonita, Elena Rojo, excelente actriz, en paz descanse, dice Luisa Alcaraz, sí, caray, ahora sí que, pues bueno, no deja de ser triste, no deja de ser, ay, no, muy bueno, feo, feo, ¿no? Que pase esto. Berta Esparza nos dice, Mara Patricia Castañeda dijo que trabajó con, trabajó en más de 40 telenovelas, más de 40 películas, obras de teatro, una bonita trayectoria, sí, caray, sí, caray, muchísimas, muchísimas, Esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada, sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube, Taggeando Oficial.